¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Este es el canal Jampi Guitar y yo soy Jampi. Hoy vamos a intentar tocar Moon River, la famosa melodía de desayuno con diamantes. Bueno, muchas versiones tocadas por muchísimos intérpretes y cantadas por las mejores voces del mundo. Es una melodía muy famosa. Voy a primero a explicaros los acordes más o menos como los hago yo en este papel y luego bueno vosotros podéis armonizar, buscar la melodía o hacerlo como queráis. Pero de momento vamos a hacerlo con acordes para que podáis cantarla o acompañar algún instrumento que esté haciendo la melodía. ¡Vamos a ello! El primer acorde que nos va a aparecer es do mayor y séptima. Lo estoy haciendo en tono de do. Recordad, tengo la cejilla en el tercer traste, la fundamental es la quinta cuerda y luego el dedo dos en la tercera, el dedo tres en la cuarta y el dedo cuatro en la segunda. Do mayor y séptima. El siguiente acorde va a ser un la menor. Me voy a ir a la sexta cuerda y lo voy a hacer séptima también. O sea, cejilla completa desde arriba. La fundamental es la sexta y el dedo tres en la quinta cuerda traste siete. La menor y séptima. Muy bien. El siguiente acorde va a ser el cuarto grado de la tonalidad por lo que le podemos aplicar y en este tema está muy bien aplicado. Este compositor sabía lo que hacía. La tensión sostenido 11. Vamos a construir el acorde solamente tocando la sexta cuerda, pisando la sexta cuerda. Si le tira en quinta cuerda sería así. Ahí está la tensión que me interesa. Le da mucho color. Luego vuelve al do mayor. Luego va al fa mayor y séptima. Sexta cuerda. Segunda. Y ahora en el traste dos, la cuarta y la tercera. Acorde de mayor y séptima en sexta cuerda. Muy bien. Vuelve al do. Si menor y séptima bemol cinco. Dedo uno, segundo traste de la quinta cuerda. Dedo dos en la cuarta, segundo traste también. Dedo tres, tercer traste de la cuarta. Y el dedo cuatro en la segunda cuerda, tercer traste. La primera no debe sonar. Así, muy bien. Si menor bemol cinco. Y ahora voy a hacer un mi séptima. Como es un dominante secundario de la menor, puedo aplicar su tensión bemol nueve. Que aquí sería si séptima. Así sería bemol nueve. Bueno, pues aquí queda muy flamenquito. Si piso la cuarta cuerda en el tercer traste. O sea que estoy sexta al aire, que es el mi segundo traste de la quinta. La tercera. La tercera en el primer traste con el dedo uno. Y ahora con el dedo cuatro, tengo la cuarta en el tercer traste. Mi séptima bemol nueve. Muy bien. El siguiente acorde es un la menor. Do séptima con bajo en sol. Fijaros, hago este, que es con la novena. O sea, estoy pisando con el dedo uno. Uno, segundo traste de la cuarta. Con el dedo dos, tercer traste de la quinta, que es el do. Y luego estoy pisando en el tercer traste también la tercera y la segunda. Do séptima novena. Y ahora quiere que el bajo esté en sol. Pues el dedo de la fundamental lo subo al tercer traste de la sexta cuerda, que es un sol. Bien. Aquí en realidad evitaría tocar la quinta que está al aire. Y también la primera. Pero bueno, no suena mal. Pero yo no la usaría, ¿no? Toco solamente la cuerda que está pisando. Estábamos en el do séptima con bajo en sol. Ahora vuelve al fa. En este caso haría fa mayor y séptima, igual que lo hemos hecho antes. Y ahora fa menor. Lo haría menor séptima también. Cejilla en el primer traste completamente. Con el dedo tres, tercer traste de la quinta. Fa menor. Muy bien. Luego tiene otra vez un la menor. Re séptima, que lo vamos a hacer en el quinto traste, igual que hemos hecho el do. Que sea novena. Y ahora re séptima, menor séptima. Re menor séptima, pero que me lío con los órdenes. Simplemente pasando del acorde de séptima, que estoy pisando quinta con el dedo dos, cuarta en el cuarto traste, con el dedo uno. Y ahora en el quinto traste, igual que la fundamental, tengo tercera y segunda. Igual que hacíamos el do aquí, ahora en el quinto traste es un re novena. Fijaros, para convertirlo en menor, solamente tengo que bajar el dedo que tengo en la cuarta cuerda, un traste. Esto es un acorde subemol tres. Fa sostenido. Fa natural. Re falado. Y ahí tengo el acorde menor. O sea, que pasa del séptima al menor. Y ahora un sol séptima. Yo lo hago nueve trece. Puede ser este de toda la vida o el que queráis. Pero yo me gusta este que le da mucho color y puedo usar todas las cuerdas. O sea, tercer traste de la sexta. Cuarta cuerda también en el tercer traste. Y ahora tercera cuerda en el cuarto traste. Y segunda cuerda en el quinto traste. También aprovecho, pongo como una cejilla con el dedo pequeño, con el cuatro. Y toco la primera cuerda también, que es un la, y entra posteriormente en el acorde. Bueno, y yo creo que con esto tenemos más o menos los acordes de la canción. Os iré poniendo los diagramas de todas formas del acorde si puedo. Y ahora vamos a interpretarla por encima. Voy a ir tarareando la melodía, más o menos. Y vemos, hay un fragmentito. Bueno, cuando llegue os lo explico. Fijaros. Do. La menor. Fa con su sostenido once. Do otra vez. Fa otra vez. I'm crossing. Unistar. Usaría también ahí el Fa con la tensión sostenido once. Ahora si menos séptima con el cinco. Y el Mi. Voy a volver a hacer esa parte. Unistar. 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 Fa la menor. Fa menor. La menor. Re B. Re E7. Y un. Re menor. Ancho. Y. Sol 9 entre 13. otra vez solamente la melodía y los acordes a dar a dar a dar a dar muy bien cuando paso del reset y más al re menor es importante que acentuemos esa cuarta cuerda tiene que sonar porque si me quedo con la quinta y con las agudas no se nota o sea que le tengo que dar a la cuarta para caer al sol 3 muy bien en la segunda parte tiene una pequeña variación vamos a verla la menor otra vez el fa igual podemos hacerlo con la tensión sostenido 11 vuelve al do otra vez el fa vuelve al dos y menor séptima de monos cinco mi séptima de monos nueve vale y ahora aquí yo lo hago así fijaros cojo el la menor aquí o sea estoy con la quinta cuerda al aire dedo tres en la cuarta cuerda el traste siete y dedo uno en la tercera cuerda traste cinco este es un tópico menor fijaros como hago esa línea es un tópico menor lo que hago es recorrer en la cuarta cuerda esos cuatro trastes siete tres seis cinco y cuatro con esa nota do debajo ahí ahora avanzo en la cuarta subo este y coloco este donde tenía el dedo uno me obliga a cambiar de cuerda con el dedo pero en realidad mantengo ese do que es lo que me interesa es la tercera de menor del la menor y ahora esto es un re séptima o sea que es re y termina haciendo esto que sería un re menor o muy parecido a un fa también en el fa también o sea ya vuelvo al do otra vez yo lo hago así en realidad en el papel me pone la menor la menor con bajo en sol pasa aquí directamente re séptima re séptima con bajo en fa sostenido en fe esto también es es un re séptima yo lo hago así esto que se puede considerar fa menor o re menor y vuelve al do y aquí para caer al último do a mí me gusta hacer un disminuido justo en el traste anterior o sea que estoy haciendo si disminuido estoy pisando la quinta con el dedo 2 en el segundo traste cuarta con el dedo 1 no perdón tengo como una cejilla con el dedo 1 en el primer traste pero ahora la cuarta en el tercer traste con el dedo 3 y la segunda en el tercer traste con el dedo 4 vale voy a hacer ese último fragmento vale bueno voy a hacer la segunda estrofa directamente lo hago así Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz